la pincha de ustedes mentir todo el tiempo esto es cubano bueno si fuera esa que ustedes ven ahí es mi mamá ese es mi mamá ese es mi tío mi tío y ella es prima de nosotros los tres se hacen hemodiálisis hemodiálisis en agua los tres se hacen hemodiálisis somos familia yo no estoy hablando de nadie de la calle ni estoy subiendo nada de nadie de la calle publicando cosas de la calle estoy publicando cosas de mi familia mira ese mi mamá es mi tío y es prima de nosotros se hacen hemodiálisis los tres se hacen hemodiálisis a mami el agua lleva un mes y pico roto y no dan solución a lo si llevamos un mes y pico que todas un días y un día no frecuentemente tenemos que irnos para santa clara a las 7 de la noche cuando muchas veces tenemos que esperar que el agua llegue y y demorarnos aquí de siete a ocho o nueve que llegue la guagua muchas veces no sé por quién será la negligencia porque lo voy a decir así mismo no sé por quién será la negligencia pero es aquí y nosotros cogiendo sereno aquí en cifuentes frente al partido porque no viene la guagua o porque tenemos que esperar por una cosa por otra no sé entonces cuando lleguemos allá tenemos que esperar también que se monten muchas veces en santa clara bueno miramos al otro día a las 7 de la mañana casi siempre son pacientes de hemodiálisis entonces yo digo que hay dinero para comprar una guagua para el turismo, hay dinero para comprar un carro para el turismo pero no hay dinero para comprar una pieza de un riñón la pieza es la pieza de las plantas de tratamiento de agua que tiene problemas que no le acaban de dar solución a eso que la arreglan hoy a las mañanas que van a buscar la pieza de no sé qué lado que van a buscar y nosotros pasando trabajo y eso cuando vienen a vernos no hace parte de ser nemodiércicos nos vamos a morir con una neumonía aquí, subiendo en el camino de todas las noches, espera la guagua, espera la guagua llegamos aquí a las 7 porque la guagua va a salir tentando y son los 9 y no ha llegado tuvimos que coger hoy el portal de esta panadería porque ya está de frío, nos tienen locos y botadas las plantas puras y quien dice nosotros, las metas de la toda la gente están iguales ¿Dónde tú eres? de Perú, ¿qué eres? del municipio en Crucijada del municipio en Crucijada del municipio en Crucijada y fíjate, esto no es política esto no es política esto no es política, estamos subiendo política no estamos haciendo nada luego queremos respuesta porque son pacientes y esta es mi familia mi familia, mi mamá, mi tío, mi prima son familia, somos familia que desgracias de la vida tienen insuficiencia renal crónica insuficiencia renal crónica y necesitan el tratamiento necesitan hemodiálisis si no se mueren la necesitan la necesitan necesitan la hemodiálisis si no se mueren esta es mi familia yo soy el que estoy sufriendo viendo esa viejita mía como se está muriendo todos los días yo soy el que estoy sufriendo llegando a su casa y viéndola como se está muriendo todos los días llena de dolores cuando llega a las 7 de la mañana hoy está aquí pero llega mañana a su casa a las 7 de la mañana eso se mete el día a acostar sin poderse levantar la noche en Santa Clara esperando que acabe la otra gente y que de Santa Clara va a montar nosotros después esperando que acabe todo el mundo para poder venir todo el mundo en la guagua a ver, ¿dónde está la solución de ese problema? ¿dónde está? ¿quién tiene que ver con eso? por favor es de favor yo como familia ellos como pacientes le piden de favor publiquen este video para todo el que quiera verlo que lo vea a ver dónde está el problema que lo resuelvan si le estamos pidiendo de favor yo como familia y ellos como pacientes caballero por favor llenen la conciencia estos son gente enferma pero como tú los ves ellos que son ya gente más de edad allí los hay que tienen 16, 17, 18 y están en la misma situación de ellos y 20 y 25 en la misma situación de ellos viejito caballero viejito que no te pueden desmontar en la guagua también que hay que subirlo cargado y traerlo y llevarlo porque tiene que ser lemos diario y están que no pueden pero una cosa que tienen que tomar solución es o lo arreglan o dicen que no tienen más arreglo no, y la sala y la sala inauguró de nuevo como como inauguró en esa sala cuando no tenía la solución de la planta como caballero es de favor estamos pidiendo un favor es un favor lo que estamos pidiendo vamos a pues verá como yo voy a tratar de gestionar esto desde aquí ya rápido y fácil increíble pero increíble que parezca como bien él decía él está grabando a sus a sus familiares tres personas que lamentablemente pues necesitan ser hemodializados y está esa situación que ellos escriben y él decía bueno estos son los míos pero ahí todo el mundo todo el que tenga que beneficiarse de esa sala de hemodiálisis está parado cuánta gente puede haber afectado por eso no sé ahora cuando él fíjate si para la gente de la prensa para que ustedes entiendan lo importante que es el trabajo de ustedes porque cuando yo pongo esto el trabajo de ustedes es decirle a los vecinos de él porque no ven redes sociales que es mentira que algo pasó raro en el camino que algo raro pasó por el camino fíjate que el cubano promedio todavía te sigue diciendo que esto no es política esto no es política no es política porque al final es verdad él dice no es política yo lo que quiero es la sala de hemodiálisis que funcione fíjate yo no sé ni partido ni congreso ni leyes yo quiero la sala de hemodiálisis para la gente que tiene hemodiálisis ok ¿sabe dónde se va a complicar esto? para el muchacho si el muchacho en algún momento ve el fragmento de esta directa para que tú entiendas que sí es política para que todos los cubanos entendamos que sí es política ¿esto qué le está pasando? cualquier cubano te diría lamentablemente infelizmente es la realidad es el día a día que todos conocemos o sea la gente que nos hemos ido relativamente hace poco de Cuba sabemos que esta es la Cuba yo se lo decía a ustedes en algún momento la generación de mis abuelos extraña una Cuba que funcionaba una Cuba en la que se hacían carreteras se construían cosas no sé había cierta funcionaba la carnicería tenía carne la pescadería tenía pescado la panadería tenía pan mi generación ya es una generación que no extraña nada que funcione en Cuba nosotros no podemos extrañar algo que funcione en Cuba no funciona nada nada para que tú veas que todo es político y para que todo el mundo cabemos de entender que todo es político yo te lo voy a poner fácil esto es para el pueblo cubano si todos entendemos si la mayoría nosotros entendemos que infelizmente lamentablemente esto es parte de nuestra realidad cosas que suceden en cualquier hospital y que imagínate bam bam boom boom bam bing 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 ok justamente la realidad es esa para la mayoría del pueblo ¿sabes por qué? porque la mayoría del pueblo cubano nada más puede ir a un tipo de hospital en Cuba a un hospital el tipo que te dice yo soy el dueño de los hospitales y más nadie puede tener hospitales aquí entonces cuando tú tienes hemodiálisis nada más te puedes atender el hemodiálisis con él que te dice que es gratis pero mira lo que te cuesta salud que ahí es donde está lo que no se mide no se toca y no se pesa es por donde te afectan por lo que no se mide no se toca y no se pesa es por donde te afectan tú sabes cuánto te cuesta la salud gratuita en Cuba la salud ¿sabes cuánto te cuesta la educación gratuita de Cuba? la educación y para que todos entendamos que sí es político en Cuba ese mismo país ahí donde el pueblo cubano ese pueblo cubano que vota que sí que reafirma que confirma que no se mete en política que esto no es política por favor por favor esto no es política ese pueblo cubano bueno miren ahí ustedes tienen la solución ya la solución el problema no se preocupen más yo les tengo problemas resueltos además se pueden ir a quedar y tú La Pradera es una institución de salud que garantiza un servicio de calidad y un servicio con la seguridad requerida a cualquier enfermo portador de una enfermedad renal crónica con tratamiento dialito que quiera viajar a Cuba además personalizado y la seguridad de estar en una institución con el respaldo de de cuidado intensivo transportación es decir todas las garantías para un tratamiento en un lugar con confort con la naturaleza con condiciones de hotelería es decir con comunicación constante por internet con televisión eso es lo que le brindamos a este enfermo y en algo que se parezca lo menos posible a buscar Servicios Médicos Cubanos ahí está eso es uno eso es una conquista de la revolución cubana esa es la salud cubana Servicios Médicos Cubanos tú no eres cubano tú no eres cubana ¿qué estás esperando? eso es en Cuba está ahí la solución el otro día me dediqué una mañana entera bueno una mañana entera no pero un cafetazo entero ponerle ese tipo de video a decirle a todo el mundo no me hablen más de problemas de salud por cuestiones de problemas en un hospital en Cuba hay de todo al más alto nivel palabras utilizadas siempre al más alto nivel esa es la revolución ese es el yategrama de papel maché en el malecón esa es la actividad eso es vive el comunismo viva Fidel viva no sé qué más no sé qué más eso es eso esos son los pañuelos rojos del sur latín el necio la postura de Israel roja ahora bueno te toca defender esa Israel ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con la gente que asiste a tus conciertos tiene un problema de nefrología y mira lo que pasa sin embargo en Cuba están los recursos eso no es traición a tu pueblo eso no es traición a tu pueblo decirle a tu pueblo aquí más nadie puede tener hospitales yo nada más estos son los hospitales que te tocan no tengo ni te vas a morir sin embargo ahí ahí mismo tú tienes como pero tú decides a quién entonces tú eliges quién muere y quién no muere no solamente a quien se te enfrenta incluso a quien no se te enfrenta a quien te pide de favor tú decides quién muere y quién no muere ustedes son asesinos por todas las maneras habidas y por haber lo que es una discusión que yo no sé con quién tenerla yo no sé si es con Randy Alonso en la mesa redonda yo no sé si es con Taladri con el necio no es pues sáquenle el pie a eso yo no sé Israel Roja tampoco por mucho que no eso que hace Israel Roja es una fantasía animada sáquenle el pie a eso con quién yo tengo esa conversación a hacer porque el problema es que ninguna institución sirve en Cuba entonces eso estaba perdido ahí hasta que vamos a ver cómo la gente allá adentro se pudiera dar cuenta mientras exista gente con responsabilidad y no la quiera asumir porque hoy ahí a esta hora hay gente con poder y ustedes están dejando que eso pase minuto tras minuto ustedes están dejando que eso pase todo funciona mal y que todo funcione mal le está costando la vida a tus cubanas y a tus cubanos niños viejos o adolescentes jóvenes como sean negros blancos ahí si no hay reparación ahí si es parejo para todo el mundo la revolución es una paja mental que es mortal siguen rayándose esa yuca en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria